Es medianoche otra vez, medianoche Y una vez más vuelvo a sentirme triste Se multiplican copa atrás copa mis decepciones Están tan lejos y el año nuevo pronto llegará No puedo más que dejar que el pensamiento Fue hacia ti para llevarte un beso Ha llegado el año nuevo mientras lloraba por ti No puedo más que dejar Porque el pensamiento muere hacia ti para llevarte un beso Ha llegado el año nuevo mientras lloraba por ti Ha llegado el año nuevo mientras lloraba por ti ¡Gracias! ¡Gracias!